Un joven identificado como Eligio Pérez, de 22 años de edad, se encuentra tras las rejas de la prisión del Condado Star con cargo de conducta mortal, es decir, poner en riesgo la vida de otra persona ya que se dijo que descargó un arma de fuego en contra de la fachada de una vivienda. Los hechos se registraron el domingo 11 de noviembre alrededor de las 2.15 de la tarde. A esa hora los aguaciles del Condado Star recibieron un llamado en el que explicaban que en la subdivisión Lito Garza se habían escuchado detonaciones de arma de fuego. Fue cerca de las calles Bar y Buster de la mencionada subdivisión que se registraron los hechos. En ese lugar los investigadores iniciaron con las averiguaciones, las cuales apuntaron a que un sujeto a bordo de una camioneta Chevrolet Tajo de color café había detonado un arma de fuego en contra de la fachada de una vivienda, poniendo en riesgo la integridad de una persona que habita en ese domicilio. Luego de recabar toda la información y de escuchar las versiones de testigos se abocaron a la búsqueda de Eligio Pérez, mismo que fue identificado por varias personas como el autor de esos hechos. Pérez fue ubicado en su domicilio minutos más tarde y de inmediato fue puesto bajo arresto con cargo de conducta mortal, ya que puso en peligro la vida de otra persona.